Hola, buenas tardes, hoy vamos a empezar con los temas de la tercera, de la última etapa, el tercer parcial o tercera era y vamos a empezar con el aparato digestivo que lo vamos a dividir en tres prácticos. En el práctico de hoy vamos a empezar con la lengua, que la lengua es un órgano muscular que se proyecta dentro de la cávida oral, cubierta por una mucosa que tiene epitelio plano estratificado y que vamos a ver que por debajo del mismo tiene conjuntivo laxo, ya lo vamos a ver en el cortistológico. Acá lo que queríamos, esta es una imagen macroscópica de la lengua para que nos ubiquemos. La lengua tiene una superficie dorsal y una superficie ventral que no vemos acá. La superficie dorsal es de mayor espesor y es donde vamos a encontrar las papilas gustativas. A esta altura tiene una estructura formada por las papilas caliciformes que se llama bilingüal y que lo que va a hacer, acá vemos lo mismo, ves que va a dividir la raíz de la lengua de la superficie libre, ¿sí? Vamos a dividir en dos partes la lengua. Acá podemos ver, ya vamos a ver que las papilas gustativas, tenemos cuatro tipos de papilas gustativas, las foliadas, las quiero ubicar ahora acá en esta estructura macroscópica, en esta figura, son las que vamos a encontrar acá en los costados de la lengua, ¿sí? Las fungiformes que son los que podemos ver a simple vista como puntos rojos sobre el dorso de la lengua, ¿sí? Las caliciformes que son las de mayor tamaño y son entre 8 a 12 y forman la bilingüal y las filiformes que son las más superficiales que ya vamos a ver, ¿sí? Estamos hasta ahí. Este era para ubicarnos un poquito macroscopicamente. Acá tenemos una imagen de un preparado de la lengua, en como les decía recién, que es un órgano muscular, principalmente, vemos que está compuesto por músculo, que se proyecta dentro de la cavidad oral. Está cubierto por una mucosa, ¿sí? Y esta mucosa está compuesta principalmente por epitelio plano estratificado, en algunas partes para queratinizado. Tiene una superficie dorsal, que es la parte más gruesa, y tiene una superficie ventral, que es la parte más fina, el que tiene epitelio más fin. ¿Sí? La superficie ventral es simple, no tiene grandes estructuras y no vamos a encontrar ahí las pápilas gustativas. Sí las vamos a encontrar en la superficie dorsal de la lengua. Principalmente la superficie dorsal está muy modificada, tiene un epitelio plano estratificado, como dijimos, y está muy modificada, y forma las papilas filiformes, ¿sí? Que ya vamos a ver en otro preparado, que son proyecciones finas, en las cuales no tenemos corpúsculos gustativos, ya las vamos a ver. Tiene entonces papilas filiformes, las fungiformes, las foliadas, como vimos recién, y las calisiformes. Debajo de este epitelio plano estratificado, vamos a encontrar conectivo laxo, y después nos vamos a encontrar con el músculo, que es un músculo estriado, voluntario, que se distribuye en tres planos entrelazados, cada uno dispuesto en forma perpendicular al otro, ¿sí? Entonces, zona dorsal de la lengua, zona ventral de la lengua, epitelio o mucosa, que tiene un epitelio plano estratificado, por debajo de la misma conectivo laxo, y está compuesta principalmente por músculo estriado, voluntario, que tiene, está dispuesta en tres haces, que se entrecruzan entre sí, y se encuentran perpendicular uno del otro. Acá vamos a poder ver, como dijimos, que en la superficie dorsal de la lengua encontramos papilas gustativas, ¿sí? Las primeras que vamos a describir son prolongaciones en la superficie, son las más abundantes, son proyecciones cónicas del epitelio, curvas hacia atrás, ¿sí? Son proyecciones cónicas, en forma, ven que tienen una cierta forma de cono, con la base hacia el epitelio y la parte más fina hacia la superficie libre, que se dirigen hacia atrás. Estas, cabe destacar, no poseen corpúsculos gustativos, son las únicas de las cuatro papilas gustativas de la lengua que no poseen corpúsculos gustativos. Están compuestas especialmente solamente por el epitelio plano estratificado, ¿sí? Acá antes que sigamos con todas las papilas, sabemos que las papilas gustativas, las tres que tienen los corpúsculos gustativos específicamente pueden detectar los distintos sabores. Los sabores que conocemos son el dulce, el salado, el amargo y el ácido. También vamos a tener en cuenta el quinto sabor, el último en descubrirse que es el umami. Este sabor, este sabor tiene el nombre de origen japonés y significa alimento sabroso, agradable, ¿sí? ¿Cuáles son los alimentos que pueden tener un sabor umami? Por ejemplo, los champiñones, los tomates maduros, el té verde, las anchoas, el queso parmesano y la salsa de soja. Es un sabor nuevo, es el quinto sabor. Aparte entonces del dulce, salado, amargo y ácido, tenemos el quinto sabor umami, de lengua japonesa, que lo pueden percibir cualquier corpúsculo gustativo de estas papilas, ¿sí? Recordemos entonces que la primera es las papilas filiformes, que son como pequeños pelitos cónicos, que se dirigen hacia atrás. Están compuestas solo por epitelio y no tienen corpúsculo gustativo. ¿Sí? Bueno. Después, a ver, acá tenemos, acá representada la papila fungiforme, ¿sí? Son estructuras aisladas con forma de hongo. En el centro de la papila vamos a encontrar tejido conjuntivo, que sería la parte de la papila primaria. Y esta a su vez va a tener proyecciones de tejido conjuntivo hacia el epitelio y estas prolongaciones o proyecciones serían las papilas secundarias. Entonces, la papila fungiforme, ¿sí? Va a presentar corpúsculo gustativo y se va a componer de epitelio y tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo en el centro de la papila es el primario, va a ser la papila primaria y sus prolongaciones hacia el epitelio serían las papilas secundarias. A simple vista, como les había dicho antes en la primera imagen, esto se puede ver como los puntos rojos que vemos en el dorso de la lengua, ¿sí? Son abundantes cerca de la punta de la lengua. Y en estas papilas, el corpúsculo gustativo se encuentra en el epitelio dorsal superior. Nos vamos a encontrar ahora entonces con las papilas foliadas, que no las estaríamos viendo aquí. Y las vamos a dejar para otra imagen, a las foliadas. Vamos entonces, las que sí se ven bien, son las papilas caliciformes. Las papilas caliciformes, como vemos acá, son las que toman forma de copa, por eso se llama caliciforme. Y se caracterizan por estos surcos que están hacia los costados, que las separan del resto de las papilas o del resto del epitelio, ¿sí? Son las de mayor tamaño, son entre 8 a 12 y forman, como vimos al principio, la B-lingual. Están revestidas por epitelio plano estratificado, que puede estar ligeramente queratinizado o parakeratinizado. Están rodeadas, como dijimos, acá, ahí, por hendiduras o surcos. Y en las paredes laterales, ahí y ahí, vamos a encontrar los abundantes corpúsculos gustativos. Los podemos ver ahí. Esto que están señalados acá, en la pared lateral, son los corpúsculos gustativos. También los tenemos acá. Están marcados como TB. Son los corpúsculos gustativos. Abundantes corpúsculos gustativos en las paredes laterales. Además, estas glándulas contienen glándulas, estas papilas contienen glándulas serosas. Acá podemos ver el corpúsculo gustativo. Es estos que encontramos acá en las paredes laterales, a mayor imagen. Acá podemos observar el músculo de la lengua, que dijimos, el epitelio, donde vamos a encontrar todas las papilas. Nos falta ver las foliadas. Ya voy a ver si encontramos una imagen para mostrarles. Debajo del epitelio encontramos conectivo, laxo y el músculo, que lo vamos a encontrar en distintas direcciones. En tres direcciones, perpendicular una con la otra. Y es característico que algunos refieren que se ve como imagen de piso de parque. Porque se entrecruzan las tres direcciones de músculos. Son estriados, voluntarios, como ya habíamos visto. Acá encontramos las foliadas. Las papilas foliadas en realidad no son papilas propiamente dichas, son crestas que están en los costados de la lengua. Pero las vamos a describir como papilas. También tienen corpúsculos gustativos, vemos ahí en las paredes laterales. Las papilas foliadas son crestas de bordes laterales, son los bordes laterales de la lengua. Y están en hileras pequeñas, en hileras con gran cantidad de corpúsculos gustativos en sus paredes laterales. También están constituidas por el epitelio y el tejido conectivo que está debajo del epitelio. En estas también vamos a encontrar unas glándulas, que son las llamadas glándulas de Bohm-Ebner, que desembocan a través de conductos excretores en las hendiduras que hay entre las dos papilas vecinas. Vamos a encontrar glándulas que van a desembocar en las hendiduras a través de conductos, en las hendiduras que hay entre una glándula y otra, entre glándulas vecinas. Acá podemos encontrar en resumen las cuatro papilas gustativas para que puedan comparar. Las filiformes, que son como proyecciones del epitelio hacia la superficie libre, que debemos recordar que están solas formadas por tejido epitelial y que no tienen corpúsculos gustativos. Las foliadas, que son como crestas en el borde lateral de la lengua, que tienen los corpúsculos gustativos en sus paredes laterales. Y además podemos encontrar también glándulas cerosas, que son las glándulas de Bohm-Ebner. ¿Cuál es la función de las glándulas cerosas? La secreción de esas glándulas es como si lavaran los corpúsculos gustativos para que estén listos para percibir otros sabores. Tenemos la fungiforme, que era como una proyección que estaba compuesta por tejido conectivo por epitelio y debajo del epitelio el tejido conectivo, el tejido conectivo primario en el centro daba la papila primaria y después tenía proyecciones hacia el epitelio que vemos acá, que eran las papilas secundarias. Vamos a encontrar acá los corpúsculos gustativos, acá, en el borde dorsal del epitelio. Y teníamos las papilas calisiformes, que eran pocas, las de mayor tamaño, pero eran poquitas. Estas, las fungiformes, las que daban los puntitos rojos de la lengua. Las foliadas eran las que daban esas rayitas laterales y los surcos laterales que se podían ver macroscópicamente en la lengua. Y las calisiformes son las que forman las B-lingual. Son entre 8 a 12, dijimos. Son características, es característica su forma en copa, por eso se llama calisiforme. Y el surco, el surco lateral, que se encuentra hacia los costados y que separa del resto del tejido epitelial y de las glándulas vecinas. También está rodeada por, o podemos encontrar en ella, las glándulas cerosas de Bohm-Ebner. Y los corpúsculos gustativos los vamos a encontrar en sus paredes laterales. Acá podemos ver el corpúsculo gustativo muchísimo más aumento, que se extienden en todo el espesor del epitelio y se abren en la superficie a través del poro gustativo. Acá, ¿sí? Tiene células fusiformes, vemos que son alargadas, perpendiculares al eje del epitelio. Tiene núcleos alargados también y tiene tres tipos de células. Las células sensoriales, que son las más oscuras, que son las que van a percibir los sabores. Las células de sostén, que son las más claras. Y las células basales, que son las germinativas, que son las que van a reproducir las otras tipos de células. Entonces tenemos las sensoriales, que son las que están conectadas, ven acá las terminaciones nerviosas, para hacer de receptores de los sabores. Las células estas más claras, que son las de sostén, que van a actuar como las células de la neuroglía, que van a ser de sostén mecánico, metabólico y de protección para las células sensoriales. Y las células basales, que van a producir y se van a dividir por mitosis, van a producir las otras tipos de células nuevamente. Tanto las sensoriales como las de sostén. Sí, son las germinativas. Acá vemos lo mismo. Células de sostén, células sensoriales y células basales. Estamos en el corpúsculo gustativo. Y acá el poro gustativo. Que tiene unas microvelocidades que hacen de receptores. En la base del corpúsculo le van a llegar las terminaciones nerviosas. Estamos hasta acá con lengua, lengua, órgano macizo, que está compuesto entonces por epitelio plano estratificado, en algunos lugares para queratinizados, que posee diferente espesor entre la superficie dorsal de la lengua y la superficie ventral de la lengua. Vamos a encontrar las papilas gustativas, que son cuatro en la superficie dorsal de la lengua. Filiformes, foliadas, fungiformes y caliciformes. Y no vamos a encontrar papilas gustativas en la superficie ventral. Debajo de ese epitelio, que es el que va a tener las papilas gustativas, vamos a encontrar conectivo laxo. Y debajo del mismo vamos a encontrar músculo estriado voluntario, que está dispuesto en tres direcciones, en tres haces con distintas direcciones, que se entrecruzan entre sí en forma perpendicular y va a dar un aspecto de piso de parquet. Bueno, acá tenemos otra imagen del corpúsculo gustativo. Vemos que ocupa todo el espesor del epitelio, que tiene distintos tipos de células, los tres tipos de células. Las células gustativas, las células sustentaculares, que son las de sostén y las basales, ¿sí? Acá esto, en la base, tiene un polo gustativo y un polo nervioso, donde van a salir las terminaciones nerviosas. Terminaríamos con lengua. Hicimos un resumen, entonces dijimos de lengua, que dijimos que era un órgano macizo, que es un órgano del aparato digestivo, también forma parte de la fonación, y de el sentido del gusto. Tiene un epitelio plano estratificado, queratinizado o parakeratinizado en algunos sectores. Tiene una superficie dorsal, que es de mayor espesor, y que presenta todas las papilas gustativas, filiforme, foliada, fungiforme y calisiforme, y tiene una superficie ventral, que su epitelio también es plano estratificado, pero es mucho más fino. Y no presenta papilas gustativas. Dentro de las papilas gustativas, solamente tres tenían corpúsculos gustativos, la filiforme no. Por debajo del epitelio, que es el que tenía las papilas gustativas, encontramos conectivo, y debajo del mismo, el músculo estriado voluntario, en tres distintas direcciones, perpendicular los haces entre sí, y formando una imagen que algunos la describen como en piso de parque. Bien, terminamos entonces con este órgano, que es parte, como dijimos, de digestivo, gustativo y fonación, y pasamos a las glándulas salivales. La glándula salivales, son tres, es la glándula sumaxilar, la glándula parótida, y la glándula lingual. En general están constituidas todas por glándulas acinares, que ya vamos a ver, algunas tienen predominio de acinos mucosos, otras cerosos y otros mixtos. Vamos a empezar con la glándula sumaxilar. Está situada fuera de la cávida oral, ubicado debajo del piso de la boca, cerca del maxilar inferior. Se llama sumaxilar o submandibular. Es una glándula túbulo-acinosa compuesta ramificada. Túbulo-acinosa compuesta ramificada. Está rodeada por tejido conectivo, que la divide en lóbulos y lobulillos. Ahí tenemos el tejido conectivo. La unidad secretora es el acino. El adenómero de esta glándula son los acinos. Si ustedes recuerdan, cuando vimos glándulas exócrinas, vimos que los acinos pueden ser cerosos, mucosos o mixtos. En este caso, tiene acinos tanto cerosos como mucosos. Podemos ver acá los cerosos, acá los mucosos, pero tiene predominio de cerosos. Tiene mucosos, sí cerosos, pero tiene predominio de cerosos. Además de ello, hay linfocitos y plasmositos en este tipo de glándulas que van a dar anticuerpos. En este caso, es la inmunoglobulina A secretora que podemos encontrarla en la saliva. La saliva tiene inmunoglobulinas que evita que por ahí ingresen algunos gérmenes y es la primera línea de defensa que tenemos en la boca. ¿Sí? Está formado por linfocitos y plasmositos que forman anticuerpos, que es la inmunoglobulina A secretora de la saliva. Además, a la vuelta de estos acinos tenemos células mioepiteliales que ayudan a la contracción del mismo y a la secreción de su contenido. Podemos encontrar también, como vemos acá, adipocitos, conductos intercalares, que son los conductos pequeñitos, que tienen epitelio plano o cúbico, conductos estriados, ahí, que tienen epitelio cilíndrico y los conductos excretores, que son estos, los conductos más grandes, acá, que pueden tener cilíndrico alto o hasta pseudoestratificado. Entonces, está compuesta por, es una glándula lobulillada, porque su tejido conectivo envía tabi, que es hacia el interior, que lo divide en lóbulos y lobulillos. Esos lobulillos están compuestos, entonces, por glándulas túbulo, asinares, compuestas, ramificadas, su unidad secretora es el asino, que en este caso tenemos asinos cerosos y asinos mucosos, puede tener los dos tipos de asino, la glándula submaxilar, pero tiene predominio de asinos cerosos. Además, tiene un sistema de conductos, desde el más pequeño al más grande, tenemos conductos intercalares, que son los más pequeñitos, que tienen un epitelio de plano a cúbico, conductos estriado, que tiene un epitelio entre cilíndrico, un epitelio cilíndrico entre cúbico y cilíndrico alto, y después tenemos los conductos excretores, que son los conductos grandes, que pueden llegar a tener un epitelio cilíndrico alto a pseudoestratificado. Esta es la glándula submaxilar. Acá ahí vemos una imagen histológica, vemos asinos mucosos, que su característica era que se ven bien los límites de la célula, que esa extinción es más pálida, con hematoxilina y iosina, que tienen los núcleos planos contra la membrana basal. Esa es la característica principal de los asinos mucosos. En cambio, los asinos cerosos, vemos que hay de los dos, pero hay predominios de cerosos. Los asinos cerosos tienen una tinción más, tienen más afinidad por la tinción, se tiñen más oscuros, sube su núcleo bien redondo y central. Acá podemos ver entonces que esta glándula submaxilar tiene asinos cerosos, asinos mucosos, pero tiene predominio de cerosos. Acá vemos un conducto, que este puede ser un conducto estriado, porque tiene un epitelio alto. Acá igual, asinos cerosos, mucosos, y acá vemos los mucosos con la media luna de cerosos. Eso podemos encontrar y una serie de conductos. Estos pequeñitos, los intercalares, acá intercalares, estriados y los mayores son los excretores. Acá vemos que está separada por lobulillos. Todo esto acá es tejido conectivo que lo separa el lobulillo. También podemos encontrar tejido adiposo, no nos olvidemos de eso. Vamos a nuestra otra glándula, la glándula parótida, que es más grande. Está ubicada subcutáneamente por debajo y delante del oído externo. Está compuesta por asinos principalmente de cerosos, cerosos, vemos acá, principalmente asinos cerosos. Podemos encontrar muchos adipositos, estos son los adipositos, dentro de la glándula y podemos encontrar conductos excretores. ¿Sí? Entonces, en la glándula parótida tenemos asinos cerosos, que son secretores de simógeno. Y adipositos y conductos excretores. ¿Sí? Distintos, no vamos a encontrar mucosas, son cerosos, vemos acá, ¿ven? todos los asinos cerosos y los conductos excretores. La glándula parótida, asino ceroso con su característica célula bien teñida, más vasófila, con el núcleo bien marcado y redondo central. Este es predominio de la glándula parótida y sus conductos excretores. vamos a pasar ahora, vamos a, este es continuamos con la glándula parótida, vemos bien teñidos, núcleos bien redondos y centrales, luz pequeña, los asinos cerosos. Y acá vemos un conducto, un conducto excretor. y pasamos a nuestra tercera glándula que es la glándula sublingual. Recordemos que todas estas tres glándulas que estamos describiendo son pares, ¿no? Son glándulas pares. Las glándulas sublingual que son las más pequeñas tienen conductos excretores pequeños que desembocan en conductos más grandes en los conductos submaxilar de huarto. Tienen conductos pequeños que van a ir desembocando en conductos más grandes y estos en el conducto de huarto. Se ubica en el piso de la cávida oral, es la única que está dentro de la cávida oral y tiene predominio de asinos mucosos. Podemos encontrar asinos cerosos pero tiene predominio de asinos mucosos. Esta imagen no se ve muy nítida pero para que vean los asinos claros con sus células contra la membrana basal. Ya vamos a ver otra imagen. Y acá los conductos de distintos tamaños. Los conductos pequeños que van a desembocar en conductos más grandes hasta llegar al conducto de huarto. Ahí vemos otra imagen. Acá tenemos los conductos epitelio cúbico o cilíndrico alto. Puede ser hasta 10 stratificado. Acá tenemos claramente la imagen de los asinos mucosos con el límite celular. Tinción muy pálida con límite celular bien marcado y los núcleos en la parte basal. Todos estos. Y acá encontramos uno ceroso. O sea, esta glándula también puede tener ceroso. Es mixta, tiene cerosos y tiene mucosos, pero tiene predominio de mucosos. La suma axilar era mixta también, tenía cerosos y mucosos, pero tenía predominio de cerosos. En cambio, esta tiene predominio de mucosos. Y la parótida tiene solamente cerosos. mucosos. Acá tenemos las tres, una imagen de las tres para que recordemos las diferencias. Este bien clarito es la sublingual, predominio de asinos mucosos. Acá tenemos un conducto excretor, acá tenemos un asino ceroso también, sí, mucoso, predominio de mucoso. Esta que tiene solamente cerosos es la parótida y esta tiene mixtos pero con predominio de ceroso es la submaxilar. Acá tenemos las tres para que notemos la diferencia porque las tres están compuestas, las tres son glándulas túbulo asinares compuestas ramificadas. Las pequeñas diferencias están dadas en los tipos de asinos que presentan. Bueno, hemos terminado el práctico número uno del aparato digestivo que consistía en la lengua y las glándulas salivales, submaxilar, parótida y sublingual. Nos encontramos luego en el práctico de aparato digestivo número dos. Hasta pronto.